Así que espero que nos ha caído, ahí va ¡Ahí va! Sí, ahí va Nada, un poquito Recuerdas cuando pasábamos las tardes mirando películas para evadir nuestra realidad Un poco de música no estaba nada mal Nos gustaba cocinar, pero comida no teníamos nunca Y yo te cantaba, ah, ah, y a mí te gustaba Y me decías, ah, 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 me encantas Y te escondías y yo no te encontraba Con un abrazo, ah, 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 ah Todo, todo, todo lo solucionó Mira niña, no preguntes por qué Este mundo es tan cruel, cruel Pero así como nos juntó, así también nos separó Me dices la culpa, no la tengo yo Las mentiras no tienen finales, felices para los dos Las mentiras no tienen finales, felices para los dos Y yo te cantaba, ah, 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 y tú me gritabas Y me decías, ah, 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 tú no te callas Y te escondías y yo no te encontraba Y sin abrazos, ah, 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 ah La batería es la tuya 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 Y es tan normal que tú y yo ya no nos podamos vivir Y mirar, ah, 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 ah Y es tan normal que tú y yo ya no nos podamos vivir Y mirar, ah, 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 ah Y me da el teléfono y ya sé quién eres Quieres encontrarme en alguna vida Para poder saber que te sientes hasta Amiga mía Salgo a la calle y me subo un taxi Ya me imagino como voy a hallar Seguí en ese fiesto ¿Apentar? ¡Explica! ¡Ahora, ahora, ahora! Que todos los papás son la víctima Que todas las papás son explotadas Y todos los hermanos tienen impensos en todas Y es portátil por minuto en las manzanas que nos rodean ¡Mientras caminamos! ¡Mientras caminamos! Y es tan normal que tú y yo Que a Dios nos podamos vivir ¡Ah, aah, aah, aah! Que es tan normal que tú y yo Ya no nos podamos vivir ¡Ah, aah, aah, aah! Por favor, Ricardo, ahora Es tan normal que tú y yo Ya no nos podamos vivir ¡Ah, aah, 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 aah! Gracias por ver el video.